Bueno, voy a hacer la grabación de la actividad. Aquí está la cerveza, que es lo importante. Aquí está la emisora, la frecuencia. Aquí el programita, donde tengo de momento apuntados los contactos. Esta es mi instalación del pueblo. Y ahora voy a salir por aquí, a la terracita, para enseñaros la antena, y ver que estamos aquí al lado de la iglesia. Bueno, esto es la iglesia, como bien se ve ahí. Vale, que la tengo nada. Aquí, cruzando una calle, aquí tengo las tejas de la casa de al lado, con lo cual estoy a 15 metros. Y ahora aquí tengo mi torre, y ahí arriba tenemos mi dipolito. Bueno, no sé si se verá cara al sol, pero bueno, ahora subiremos a la torre, y os enseñaré el Palau Calduch, para la actividad. Voy a subir a la torre con una mano. ¡Uy, la hostia! Encima hace aire. Me voy a meter una hostia, por filmar aquí. ¡Uy! Arriba. Venga. Esto es la iglesia. Aquí tenemos a los feligreses. Vale, la iglesia. Y aquí detrás, aquella tejita bajita, es el Palau. Esta es la iglesia. Este es el hilo del dipolo, que va amarrado allí. Pues nada, esta es la grabación. A ver si va a ser buena. Y allí ahora va al bar, que es donde voy a ir a hacer ahora una cervecita. ¡Gracias!